Todos los niños del Corregimiento del Mamey, le damos gracias a la Gobernación del César por esta maravillosa obra que hoy tenemos aquí en nuestro corregimiento. Le agradezco por tener el Corregimiento del Mamey en cuenta, en verdad que a todos los niños se lo agradecen y muchas gracias y también quiero hacer un llamado de atención a todos los niños, adolescentes y papeles que cuidemos de esto porque es como no es bien. El Mamey es un corregimiento del municipio de Curumaní en el centro del César. Esta población cuenta con alrededor de 600 habitantes y dista 8 kilómetros de la cabecera municipal. Es una tierra que se sustenta con la pesca artesanal y la agricultura. Allí la gobernadora Elvia Milena San Juan puso en funcionamiento el primer escenario recreo deportivo en la historia de esta comunidad. Creemos que se ve muy hermoso, creemos que nuestros niños tienen un lugar donde acogerse, donde divertirse, un lugar seguro, un lugar bonito. Primeramente dándole gracias al gobernador por permitirnos detener este parque tan lindo porque yo tengo mi tienda, puedo vender de todo. Gracias a Dios, pues panes, boli, hielo, gaseosas, yogures, agua, maltas. Me parece muy acertado la construcción de este pequeño parque para la distracción de los niños y los jóvenes que a veces no tenían un lugar donde reunirse a practicar el deporte o a recrearse. Yo miro mi frente ahora desde acá de la tienda y excelente. No es monte por ningún lado porque son terapuras montes. Sí, excelente parque, excelente. Todo el mundo dice que hay mucho corregimiento que no tiene en ese parque. Que el Mamey salió, temió con ese parque. Es muy importante esta obra que la gobernación del Cesar le entrega el corregimiento del Mamey en el municipio de Curumaní, un parque que dignifica la calidad de vida de sus habitantes. Más de 1.200 metros cuadrados intervenidos, ciclorruta, parque infantil, parque biosaludable, dos canchas multifuncionales, un sistema de iluminación que además brinda seguridad a este corregimiento, zonas verdes, zonas duras y lo más importante, un espacio para que las familias del Mamey se integran, viven tranquilas, viven en paz y podamos seguir desarrollando esta bonita tierra del Cesar. Gracias gobernadora por esta inversión importante que llega a nuestro corregimiento del Mamey. Un espacio importante como lo decía usted para la familia, para el disfrute de nuestros niños, para el sano esparcimiento y el Cesar y Curumaní seguirá en marcha. El Parque del Mamey hace parte de los proyectos de dispersión del gobierno anterior liderado por Luis Alberto Monsalvo para llevar inversión a los 165 corregimientos del Cesar. ¡El Mamey marcha! ¡Bravo!